Estimamos que vamos a llegar a nuestra próxima Asamblea General en noviembre del 2012 en México con más de 350 instituciones asociadas en más de 25 países. Este gran crecimiento que ha tenido Claxo refleja este trabajo de articulación, de cooperación, de intercambio que se lleva a cabo en el programa de grupos de trabajo, en la red de posgrado. La red de posgrado hoy tiene más de 600 maestrías y doctorados trabajando articuladamente en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos y ahora muy próximamente con la incorporación de posgrados en Asia y en África va a tener la red de posgrado una proyección mundial. En esta noche además de inaugurar la sede estamos anunciando, como siempre lo hacemos a fin de año, las nuevas cátedras virtuales que han ganado las convocatorias, los nuevos becarios y becarias de los diferentes programas de promoción de la investigación científica en América Latina y el Caribe y todas las convocatorias que durante estas últimas dos semanas los jurados han trabajado muy arduamente para poder concluir. Agrupar a las instituciones de investigación, de docencia en ciencias sociales surgió hace casi 50 años, como digo, y contó de partida con figuras señeras del pensamiento social latinoamericano, Gino Germán y Celso Furtado, el doctor Previs, Felipe Herrera, y fueron inicialmente dos personas que yo quiero recordar acá, que son Enrique Oteiza, director entonces del Instituto de Iztela, y a Víctor Urquiri, presidente del Colegio de México, los que tuvieron la idea de dar un paso más y llegar a constituir este mecanismo de colaboración. La idea que nos motivó a todos los que tuvimos desde el principio en este proyecto fue la de construir, como se dijo hace un rato, el pensamiento crítico latinoamericano. Don Raúl Previs decía que lo primero que tenemos que hacer es revelarnos al pensamiento céntrico, es decir, dejar de observar la realidad de nuestros países desde la perspectiva de los centros de poder mundial, que necesariamente lo hacen desde la perspectiva de sus propios intereses, y que para poder trazar nuevos caminos de desarrollo económico, de industrialización, de construcción social, para enfrentar la desigualdad que prevalece todavía en nuestros países, lo primero que había que hacer era pensar, y pensar desde nuestras propias perspectivas, desde nuestros propios lugares, y pensar solidariamente como latinoamericanos. Muy bueno tener una casa de clax, una casa de pensamiento crítico, ojalá sea una casa de los movimientos sociales, de los trabajadores, de los rebeldes, de todos los que luchan por un mundo mejor. Argentina fue el país que más contribuyó a la construcción, a la formación, y sigue haciéndolo, y yo creo que tenemos deudas con Buenos Aires. Ojalá podamos, más allá de esta casa, aprovechar el espacio contigo para construir un centro cultural latinoamericano. No, 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 no.